Bienvenidos a un episodio más de Después de la Función. El día de hoy vamos a hablar de la película On the Rocks de Sofia Coppola que está en Apple TV Plus y también vamos a hablar de Gámbito de Dama en Netflix. ¿Qué les parece si comenzamos? Sí, D está viajando con clientes todo el tiempo y yo solo estoy esperando a escenar cosas. Estoy tan... Estaba... On the Rocks es una película dirigida por Sofia Coppola y protagonizada por Rashida Jones y Bill Murray. Cabe mencionar que Sofia Coppola es una directora a la que le gusta embarcarse en proyectos que de verdad la apasionen. No acepta cualquier proyecto y no saca películas cada año. La historia va de Laura, una esposa y madre de dos hijas, que comienza a tener dudas sobre si su esposo le es infiel y entonces acude a su papá, Félix, interpretado por Bill Murray, que es bastante mujeriego y le platica sobre cómo funcionan los instintos animales y los compara con las parejas en los humanos. Padre e hija se embarcan en una aventura detectivesca para tratar de entender qué es lo que está pasando. Me gustó mucho, Oscar, que en esta aventura podemos ver cómo se hace una complicidad y la química entre los actores es realmente muy buena. Y mientras viven esta historia, que podría parecer sencilla, yo creo que los textos hablan mucho sobre las relaciones entre hombres y mujeres. A mí eso me pareció un gran acierto. Por ejemplo, la escena cuando Laura está en un restaurante festejando su cumpleaños con su esposo y pasa el mesero con un pastel y ella piensa que es para ella, se emociona y resulta que era para otra mesa. Me pareció maravillosa, creo que refleja muchísimo de lo que vivimos las parejas casadas y creo que es una película que vale la pena ver, sobre todo en esta pandemia, porque podemos pasar un buen rato y aprender muchas cosas. No sé a ti qué te pareció, Oscar. Fíjate, Monce, que estaba yo esperando esta película, tenía muchas ganas de que me gustara. Sofía Coppola es una de mis realizadoras consentidas, probablemente Somewhere es mi título favorito dentro de su filmografía. Lo que la caracteriza desde mi punto de vista es que es capaz de crear atmósferas muy peculiares. Las vírgenes suicidas es un ejemplo de esto. Y que también cada una de sus películas, aunque la anécdota parezca ser lejana, hay una fracción sumamente personal dentro de ellas y esta película, On the Rocks, no es la excepción. Me imagino claramente una conversación entre Sofía Coppola y Francis Ford Coppola. Y en este caso, pues es Rashida Jones y Bill Murray, también una crisis matrimonial, ¿no? Que le da la curiosidad para desarrollar este proyecto. Sin embargo, te digo una cosa, yo creo que de todas las películas de Sofía Coppola, esta es la que me parece más inferior. Su manufactura es impecable, no hay una queja en lo más mínimo, está muy bien fotografiada la vida del Nueva York moderno. Sin embargo, tengo la impresión de que hay una ausencia de riesgo en la propuesta. Es demasiado convencional la película. Es una comedia muy agradable, pero nada más. La disfruté, lo debo de confesar, pero vaya, te tomas un café y te olvidas por completo de ella. Híjole, yo ahí sí no estoy de acuerdo contigo, Oscar. A mí me parece que es una gran película. Veanla. Amigos, a mí me toca hablar de Gámbito de Dama, una serie que se ha convertido en un suceso en la plataforma Netflix. Te cuento, mi querida Monse, que en un principio, este bestseller de Walter Travis estaba considerado para que fuese el debut cinematográfico como director del actor Heath Ledger, quien a su vez quería llevar a la actriz Alan Page en el rol protagónico. Obviamente, ese proyecto se quedó en el tintero. Años después, Netflix retoma la anécdota y la convierte en esta serie de siete episodios únicamente. ¿De qué va? Básicamente es un viaje hacia la vida adulta de un personaje llamado Beth Harmon, interpretado por Anya Taylor-Joy. Es una jovencita quien vive en Kentucky en la década de los 50 y es lo que yo describo entretenimiento puro para adultos. Es inteligente, es perspicaz. A primera lectura, amigos, podemos pensar que se trata sobre una joven quien descubre su habilidad para jugar ajedrez y que la lleva a convertirse en una campeona mundial. Sin embargo, va más allá, Monse, va sobre cómo enfrentar los demonios que has construido a lo largo de tu vida y tus adicciones. Además, esta serie se convierte en plataforma de lucimiento por Anya Taylor-Joy, a quien yo considero una de las intérpretes que hay que checar y estar muy pendiente porque es una actriz realmente muy virtuosa. Ahora sí que como el personaje que interpreta, a ella la vimos en La Bruja, fue la primera ocasión que tuve la oportunidad de verla y este año estrenó Emma. Entonces, amigos, no les puedo recomendar más Gámbito de Dama, de verdad. Vayan a verla, está en Netflix. ¿A ti qué te pareció? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oscar, Anya Taylor-Joy hace un gran personaje, es una clase de actuación. Vayan a verla. Yo a On The Rocks le voy a dar cuatro palomitas de cinco. Me parece que es una película que cumple, que a mí me significó mucho y que vale la pena ver. Mi querida Monse, yo te voy a copiar en esta ocasión a Gámbito de Dama. Le voy a dar cuatro de cinco palomitas también. Me parece que es una serie perfecta para entretener adultos y aunque parezca que es para conocedores del mundo del ajedrez, no se dejen engañar. Es prácticamente para todos. Amigos, ¿qué les parecieron las recomendaciones de Después de la Función en esta ocasión? Manifiéstenlo en todas las redes sociales del Heraldo. Y si se han perdido algún capítulo, acuérdense que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima.